Ninguno, todos los que han pernoctado en celdas judiciales están con aprehensión, en ese sentido vamos a ver la benevolencia de los fiscales que seguramente van a ser conducidos ya a celdas judiciales. 43 cocaleros se encuentran a la espera de una imputación de la Fiscalía por protagonizar destrozos de bienes del Estado correspondientes a vehículos y motocicletas de la policía durante el pasado martes. Entre los acusados se encuentra el cocalero que agredió al equipo de Avia y en la televisión. Lamentablemente, lamentablemente en el tema de los cocaleros no hay una persona que les ayude a aperturar un nuevo caso, no hay, estamos pidiendo de algunos que están lesionados que se lleven al médico forense, pero no hay pues en este momento dirigentes, no hay nadie que les ayude y que puedan aperturarse casos también a favor de los cocaleros, eso es de lamentar, nosotros estamos haciendo todo lo posible en apoyarles en sus declaraciones, en apoyarles en que se cobren su libertad. Entre los cocaleros aprendidos se encontrarían dos jóvenes universitarias que no serían parte de la movilización. Están en tensión de nervios, tanto los transeúntes como los policías en esta circunstancia han sido aprendidas así y por eso estamos buscando la libertad inmediata de estas dos señoritas que son universitarias que el día de hoy tenían que estar en el desfile cívico. Los delitos que se investigan y por los que podrían ser imputados, los 43 movilizados, deterioro de bienes del Estado y estorbar el ejercicio de funciones policiales. Esta jornada fueron presentados los explosivos que utilizaron cocaleros para confrontar a efectivos policiales que resguardan instalaciones de Adepcoca. ¡Gracias!